8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Buenísimo poder llevar a ustedes este culto especialmente para ti, mujer, que nos está viendo. Y bueno poder también llevarte la palabra de Dios a través de música buena y sobre todo de voces de jóvenes que han dedicado su vida al Señor, como son este dúo que en el día de hoy nos acompaña. Semejantes. Supongo que se refieren a semejantes a él, ¿verdad que sí? Chicos, háblenme acerca de este nuevo disco que tienen en sus manos, que está súper, súper interesante. Bueno, la verdad es que ha sido una gran bendición tener este material ya en las manos, que sale aproximadamente dentro de un mes y medio. ¡Guau! ¿Cómo se unieron ustedes? La mancuerna perfecta para este dúo. Tú pertenecías a un grupo de nuestro amigo JM. Así es, así es. Hiciste el crossover a la música, pero ya con un contenido diferente. Buenísimo poder ver eso dentro del medio secular. ¿Cómo se juntan ustedes? Bueno, ya hace como 10 años, hubiese conocido este propósito, pero inmediatamente el tiempo pasó, él cogió por otro sitio diferente, fue filmado por ese productor, y con el tiempo yo nuevamente volvió a los caminos del Señor, mis compañeros, y fuimos unidos nuevamente con el propósito divino. Claro que sí, el propósito era que estuvieran juntos llevando la palabra a través de la música. ¿Cuál es el tema promocional que están exponiendo ahora mismo? El tema promocional es Estoy Ahí, que ya está sonando en las emisoras cristianas en el país, y es una bendición para nosotros realmente estar aquí, que nos den la oportunidad de cantar para el Señor aquí. Tribuna abierta siempre, sobre todo cuando hay buen talento y sobre todo para el Señor. ¿Dónde podemos encontrar su música? ¿En Twitter, en Facebook, en YouTube? Bueno, ahora mismo estamos creando algunas páginas, estamos trabajando ya en lo que es la web, todo completo. Ok, perfecto, pues vamos a escuchar, sin hablar más ya, vamos a escuchar esto que nos ha traído este dúo tan chulo, con un sentido también semejantes a él. Check it out. Te vi llorar al lado de tu cama Y me acerqué para abrigarte el alma Soy sanador de todas tus heridas Yo puse paz cuando entré a tu vida Te vi adorar en cada madrugada Arrodillada hasta que sale el alba En tu interior yo veo una sonrisa Desde el momento en que miras hacia arriba Yo estoy ahí Para cambiar esos ojos Para sanar tu corazón Y que alcanzas salvación Yo estoy ahí Seré tu padre por la eternidad Contigo voy a estar Yo estoy ahí Sé que las lágrimas de tus mejillas Llenando en ti cada parte vacía Estoy en ti como rey de tu vida Solo soy fiel hasta que llegue el día Confía Yo estoy ahí Estoy en ti Para cambiar esos ojos Para sanar tu corazón Y que alcanzas salvación Yo estoy ahí Soy el que tiene tu autoridad Seré tu padre por la eternidad Seré tu padre por la eternidad Contigo voy a estar Yo estoy ahí Yo estoy ahí Estoy ahí para que la mamá Fuerte de empezar Yo estoy en ti como escudo En todo lugar Yo soy tu Dios Y a tu lado voy a estar Yo estoy ahí Para cambiar el rostro tu dolor Sanar tu corazón Y que alcanzas salvación Lo que haces Yo soy el que tiene tu autoridad Solo que tiene tu autoridad Seré tu padre por la eternidad O tú pas mal Y que la mamá de estar Yo estoy ahí Ja, yo estoy ahí Chau, yo estoy ahí Juntó a ti 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 Gracias.